Hola, en esta nueva Ruta de la Salud hemos llegado a la Escuela Militar de Chorrillos para observar a los atletas que forman parte de la Asociación Paralímpica del Perú y por eso estamos con el profesor Miguel Calmet, que nos va a contar qué es lo que se practica precisamente aquí. La Asociación Paralímpica, actualmente manejamos nueve deportes, cuyos deportes van a participar en las Panamericanas de Lima 2019 y en las Paralimpiadas de Tokio 2020. Manejamos el atletismo, la natación, el ciclismo, el tiro, el powerlista, que vendría a ser el deporte de potencia, el judo, manejamos el golbol, que es un deporte netamente paralímpico, que no es un deporte que tenga alguna afinidad con el deporte convencional. ¿Qué discapacidades se tienen en cuenta para poder empezar a formar parte de la asociación? Bueno, nosotros manejamos tres discapacidades básicas. La primera es la discapacidad visual, que se divide en tres, ceguera total, ceguera parcial moderada y ceguera parcial leve. Y después tenemos las físico-motoras, que van desde la agondroplasia o talla baja, amputaciones de miembros superiores y miembros inferiores, parálisis cerebral y hemiplegias, que tienen que ser en su vida de ruedas. Y al final tenemos las intelectuales. Bien, ¿y cómo clasifican a los atletas? Primero, nosotros son ellos evaluados a través de una junta médica, que ves dos aspectos. A través de primero su historia clínica, para ver qué enfermedad, cómo adquirió la discapacidad, y después pasan a la pista atlética para hacer una evaluación física, para ver dentro de qué categoría ellos pueden participar. Y hay algunos que la discapacidad es muy leve, que lamentablemente no son elegibles y no pueden participar dentro del programa. ¿Y qué soporte técnico y médico reciben los deportistas? Bueno, la Asociación Nacional Paralímpica, aparte del entrenamiento que reciben con los entrenadores, es por especialidades. Algunos vemos pistas, otros vemos lanzamientos. Todos los días martes, viene y nos acompaña acá el licenciado Víctor Espinosa, que ve lo que es la parte de psicología deportiva. Y los días miércoles viene el licenciado Daniel Dulanto, que ve la parte de lo que es prevención de lesiones. Y ellos son evaluados, y los chicos que realmente necesitan una terapia física, entonces pasan a una clínica donde son atendidos. ¿Para que un atleta empiece a entrenar con ustedes, solo debe pertenecer a las Fuerzas Armadas o también entran externos? No, definitivamente la escuela o el centro de formación está abierto para todos. No solamente tienen que ser de las Fuerzas Armadas, sino también pueden ser civiles, chicos con cualquier tipo de discapacidad. Miguel, muchísimas gracias por dejarnos conocer un poco más sobre el deporte paraolímpico. Estudio, aquí termina la Ruta de la Salud, regresamos con ustedes y yo me voy a quedar por aquí a observar algunas otras cosas más. Gracias. Gracias.